El alma mía, padece noca de duda, de amor a primera vista, que canto sin partitura. Si usted me pregunta si estamos considerados en la reforma, en tanto escuela artística no, no hay ninguna consideración, simplemente estamos considerados como cualquier colegio que existe a lo largo de nuestro país. Pero en realidad estamos marginados, no hay una visión de que exista la escuela, no hay una visión de que hay un porcentaje importante de niños que necesitan estos espacios y en donde puedan establecer conexiones también artísticas y que sea integral. Creo que la educación artística es fundamental en el desarrollo de una persona, no solo para quienes se vayan a dedicar posteriormente al arte, o sea, te desarrolla una serie de capacidades, de virtudes que a lo mejor otras asignaturas no dan. Y en concreto estas escuelas son súper importantes para la formación previa de la gente que luego entra a estudiar a la Universidad de Arte. O sea, por eso es esta manifestación, en el sentido de que se vea de que existimos, de que se trabaja de manera disciplinada y por eso también es unificar fuerzas como para también manifestarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!